Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, desde que soy su obispo, he pasado tiempo con los líderes diosesanos, platicando sobre catequesis, comunicaciones, vida familiar y la celebración de la fe. Hablamos de cómo vamos a dedicarnos a la evangelización en los próximos años, enfocándonos en lo que significa ser católico y especialmente en Carolina del Sur. Ahora estoy dispuesto a compartir mi visión de lo que nos esperan los próximos años y de lo que celebraremos como dioses y como católicos. A partir de 2025 exploraremos la riqueza de las enseñanzas y tradiciones de la iglesia. Ese es un año para profundizar la fe. Proclamar la buena nueva debe estar en el centro de nuestros corazones y mentes, especialmente cuando compartimos nuestra fe con iglesia. En 2026 profundizaremos en el conocimiento de las enseñanzas de nuestra iglesia. Ese es un año para la catequesis. Eso nos ayudará a evangelizar a las personas que nos rodean y a descubrir cómo podemos parecernos más a Cristo. En 2027 nos enfocaremos en celebrar nuestra fe. Este año se enfoca en los sacramentos. Realizaremos otro congreso eucarístico diosesano y encontraremos a Cristo en cada liturgia. Tendremos formación litúrgica y encontraremos el modo para que nuestros jóvenes y jóvenes adultos se involucren más en nuestras liturgias. En 2028 responderemos al llamado a servir a los demás siguiendo el ejemplo de Jesús de compartir el amor con el mundo. Ese es un año para el servicio. Esperamos convertirnos en una iglesia servidora, no en personas que esperan a ser servidas. Finalmente, en 2029, todo lo que hemos aprendido y vivido se pondrá en práctica. Este año es para la misión. Con la ayuda de la Santísima Trinidad, formaremos una cultura centrada en Cristo, acercando a otros a Jesús vivo para que experimenten su poder santificador. Les doy las gracias a todos por embarcarse conmigo en este camino de fe. Juntos en todo lo que somos y hacemos, trabajemos para ganar corazones para la bondad, la misericordia, el amor, la justicia y la paz de Dios.